Hola, hola. Bueno, ayer me escribieron y me dijeron que querían un poco saber la historia de cómo éramos amigas mi mamá y yo. Entonces me pareció buena idea. Yo trato en lo posible no hablar mucho de mi vida personal, pero si me lo piden es porque alguien quiere saber. Y normalmente cuando una persona escribe yo pienso que son como mil que se refleja esa solicitud. Entonces voy a hablar un poquito de mi mamá. Bueno, yo siempre digo cuando tú pides un consejo a la mejor persona que tú se lo puedes pedir es a tu madre. A veces uno dice, ay mi mamá cómo molesta, cómo se mete, en todo se mete, a veces hasta las suegras molestan. Pero lo hacen por su bien, no lo hacen en el fan de metete, como decimos nosotros, sino en el afán de ayudar. Entonces yo vi con los años, desde chica siempre, que el mejor consejo que tú podías recibir es el de tu madre. A veces uno dice, ay, claro, se lo dice a su mamá, obviamente es su madre, pues no. Pero yo pienso que es lo mejor que tú puedes hacer, tener como amiga a tu madre. Que es la que mejor te va a dar ideas, la que mejor te va a aconsejar, la que mejor va a querer todo el bien para ti. Es la verdad. Tu madre es como si fueras una parte, por lo menos yo pienso en mis hijos y veo a mis hijos reflejados en mí. Entonces yo los tengo que querer como me quiero yo a mí. ¿Sí? Entonces yo empiezo ahora a contarte un poco la historia. Ella fue la última de todos los hermanos, lamentablemente. La primera en irse, pero así en la vida. Quizá no se cuidó mucho, ella fumaba demasiado. Entonces yo lo veía como algo normal. Nací con eso, la vi con eso. Ella cocinaba fumando. Dormía fumando, se levantaba a las 3 de la mañana para fumar y se despertaba y lo primero que hacía era un cigarro. Y para mí era algo normal en la vida. Lo vi como algo que todo el mundo lo hacía, pero después me di cuenta, cuando ella falleció, que el cigarro hacía muchísimo daño. Entonces, por eso yo prácticamente no fumo, no tomo. Y a ella sí le gustaban sus traguitos, le gustaba su roncito. Y para ella era sinónimo de tristeza y de olvidar las penas por medio de un roncito. Como decía Frida Kahlo, tomo para olvidar. Y después decía, ¿qué tenía que olvidar? No se acordaba lo que tenía que olvidar. Pero bueno, entonces así fue su vida. Ella era súper habladora. A mí Peter me dice, wow, ¿cómo hablas? Y yo, uy, si hubiera escuchado a mi mamá. Le decíamos la lora, porque ella hablaba, ella era un monólogo, no dejaba hablar, hablaba, 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 hablaba. Pero ella era muy, muy el centro de la atención en lo que era pues con la familia. Ella era el alma de la fiesta. Ella era la que bailaba. Ella era la que iniciaba pues todas las fiestas. Entonces, para Navidad, como ella estaba con su cigarro, ella iba reventando los cohetes con su cigarro, lo botaba, agarraba incluso, he visto la sarta de cohetes, que son como cien. Agarraba uno y lo agarraba con la mano. Lo osí, mi papá asustado como un conejo. Entonces ella siempre así fue bromista, bailarina, conversadora. Y cómo es que éramos amigas. Por ejemplo, ¿te ha pasado que quieres un consejo y se lo pides a mil personas y mil personas te dan diferentes versiones? Entonces yo decía, no, lo más acertado es mi mamá y a ella le voy a hacer caso. Entonces yo pedía opiniones para saber con lo que la gente pensaba, pero al final yo tomaba la decisión de lo que mi mamá me había dicho. Entonces ella siempre me decía, porque uno dice, la mamá me decía, tú tienes porte, tú eres guapa, tú eres simpática. Solamente ella me lo decía. Otras personas me decían, eres gordita, eres negrita, eres feita, te falta mucho, eres soberbia. Mi mamá me decía, no, no le hagas caso a esa gente. Entonces ella tenía la razón, ¿no? Porque gordita en un quecido, feita tampoco, negrita tampoco, porque me encanta, yo me bronceo, me encanta el bronceado. Algún día te enseñaré mis partes blancas. De verdad, tengo todo eso acá quemado del sol, pero... Puetito blanco. Entonces eso es una parte de mi vida, muy feliz, muy feliz. Prácticamente yo era la que estaba al lado de mi madre siempre. Nosotros somos cuatro hermanos, dos paraban en el limbo, la otra en la iglesia y la única que estaba junto a mi mamá era yo. Con ella aprendí a cocinar, con ella aprendí a tejer, a bordar, a chemosear, aprendí todo, todo lo de la vida a observar, a observar a la gente. Me decía, mira cómo se sienta, mira cómo habla, mira cómo se viste, mira cómo camina. Entonces ella era muy observadora y eso hasta el día de hoy yo lo he heredado porque yo andaba mucho con mi mamá. Me acuerdo una vez, yo me casé muy joven. Entonces al año ya empezaron a haber los problemas en el matrimonio y yo no le quería dar problemas a mi mamá. Me acuerdo un día yo ya llego con mi hija y toda mi ropa, pero no le había dicho que yo tenía la ropa porque me quería regresar a la casa. Y me mira y me dice, ¿pasa algo? Y yo, no. Pero uno pues, la madre se da cuenta, ¿no? Y me mira y me dice, ¿no? ¿Segura? No. Y me pongo a llorar. Me dice, ¿qué pasó? Entonces ahí fue la primera vez, ya adulta, ya mujer, en que le conté mis problemas que tenía, por lo mismo que me había casado tan joven. Y ella me dijo, no, tú de acá no sales, tú te quedas acá, esta es tu casa. Y bueno, fue para bien porque regresé a la casa de mis padres, construí un pequeño departamentito, que hasta el día de hoy existe, pero es todo un tema. Y eso sirvió para que yo a los 19 años, te lo he contado en un video, adquiera mi casa propia. Porque ella me decía, tú eres muy independiente, yo desde pequeñita fui muy independiente. Entonces ella me alentaba muchísimo a decirme, tú siempre has sido independiente, entonces ten esto mientras que vas terminando este departamentito, ve la forma de comprarte tu casa. Porque ella siempre me decía, nunca alquiles, siempre compra, porque alquilar es botar la plata. Entonces a mí se me quedó esa idea de comprar un departamento. Compré el departamento, ella me ayudó más o menos dos años, porque se podía comprar el departamento, pero ella no alcanzaba para subsistir, hasta que empecé a vivir sola. Y bueno, después mi madre se separó, nos hicimos más amigas, porque yo la ayudaba constantemente, ella me daba sus historias de todo lo que había pasado. Ella tuvo una infancia muy, muy, muy buena. Su padre fue un hombre muy trabajador, el único fabricante en el Perú de cuerdas de guitarra, entonces él hizo mucho dinero, un hombre muy trabajador. Ella tuvo muy buena vida, llena de pieles, de joyas, todo lo mejor. Tú ves, qué pena, no tengo ni una foto, voy a, no sé si encuentro por ahí, pero ella, todas sus fotos con sus pieles, con sus joyas, una cinturita que le medía 50 centímetros, algo así como yo. Pero ella era muy, muy exótica, muy guapa, pero cuando se separó, ella se quedó sola hasta el último de sus días. Ella estuvo sola más o menos 30 años. Entonces yo veía esa soledad. Yo, mira, era una cosa, yo salí a trabajar y iba mi mamá. Todos los fines de semana, todos los domingos yo estaba, como decimos nosotros, de cajón. Me tiré en la casa desde la mañana, yo llegaba, le limpiaba, le enceraba, le regaba, le hacía la comida, la cuidaba hasta la noche que me iba. Y era una cosa, pues una mesa preciosa. Todos los hermanos, todos los nietos, todos los sovinos. Era una mesa hermosa de todos los domingos. Entonces cuando ella se fue, fue difícil. O sea, los domingos para mí eran muy especiales. Entonces después eran unos domingos vacíos. Y yo veía, dije, bueno, ella se quedó 30 años sola. Y ahora la juventud es diferente, mis hijos hacen su vida, cada uno hace lo suyo. Entonces dije, yo no me voy a quedar sola como mi madre de 30 años, ¿no? Porque hay mucha gente que me pregunta, ¿por qué estás a esta edad, a esta altura de mi vida yo me he vuelto a casar? Porque no quise eso de que se repita esa soledad que ella tuvo durante tantos años. Y simplemente era, pues, ella veía televisión, no tenía amigas, su cigarro, su periódico, pastillas. Y ella, lamentablemente, tomaba pastillas para todo. Era una farmacia. Entonces, en mi caso, yo no quise repetir nada de eso. No quise repetir su soledad. No quise repetir el tomar, fumar, tomar pastillas, ¿no? Y, lamentablemente, se fue joven. Fue la, como te repito, la última en nacer y la primera en irse. Entonces, más o menos, esa es la historia. Trata de ser amigo de tus hijos. Y trata, si tienes todavía tu madre viva, de ser amiga de tu madre, porque el mejor consejo, como te repito, ¿quién te lo va a dar? Solamente Dainemuta. ¿Sí? Bueno, espero que te haya gustado este video. Agradezco de mil amores a toda la gente. Ya me están pidiendo que haga un video en vivo. Ah, quieren preguntarme. ¿Qué querrán saber? Pero, bueno, si tú quieres que haga un video en vivo, propónmelo. Solamente me lo ha propuesto una persona, pero si me lo propone, yo de mil amores lo hago. Peter está orgulloso de que cada día voy creciendo. Poco a poco me estoy haciendo famosa. Acuérdate de la frase, pide y se te dará. Así que yo pido para que el universo escuche todos mis deseos. Bueno, espero que lo comentes, que lo compartas, que te suscribas. Si no estás suscrito, ¿qué esperas? ¡Aufídase! ¡Chis! ¡Chis!